Hola, hoy estoy haciendo un video, pero no en mi casa, pero estoy haciendo un video porque estoy en la casa de una tía que me encanta estar con ella. Se llama Tía Yagi, espero que le den muchos likes. Solo se me ocurrió decirle eso, ahí en la tarde voy a llamarlos porque voy a llevar mi celu, que yo estoy grabando con él. Si quieren les voy a dar una foto porque yo y mi hermana y Miguel era prima con mi prima que se llama Adivinen y empieza con M y tienen que adivinar. Yo mañana, hoy los voy a ver a la tarde porque voy a tomar un heladito con las dos y conmigo. Así que espero que le den un super like. Acá les voy a dejar en la cajita de su grupo para suscribirse y como vamos a ser un team en nuestro canal. Chau, te queremos mucho. Ah, y me faltó decir hola hermosuras. Solo eso me faltó. Chau, las quiero un montón.